Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Buenos días. Gracias por permitirme conversar contigo y poder hablar un poco acerca de ello. Definitivamente le funcionó a Mattel y a la compañía que creó esta película de Barbie todo este trabajo de mercadeo súper, súper fuerte. Todo el mundo incluso va a ir a ver. Creo que es como una condición sin ecuador el que vaya a ver la película tiene que vestirse de rosado o fúxido si no, casi que no puede ir. ¿Qué piensas al respecto de todo lo que ha sido el trabajo de mercadeo para Barbie? Bueno, yo ya estoy vestido de rosado, fíjate que estoy. Vestido hoy también, exacto. Hoy voy igual que tú, no sé a qué hora vas. Pero ya en la noche de una para ir a ver a Barbie estoy muy emocionado porque de verdad ha sido mediático. O sea, todo el mundo sabe acerca de Barbie, todo el mundo está por verla o ya la vio este fin de semana. Y cómo se incorporaron todas las marcas es lo increíble, ¿no? Marcas como Aldo, Forever 21, Airbnb, se sumaron a toda esta, pues digamos, publicidad y hace que obviamente Barbie no haya salido desprecedida. Incluso no sé si viste que hasta hicieron un filtro. Sí, ahí es todo, claro. Filtro ahí, más que filtro ahí, sí, además que si te metes en TikTok, bueno, te invade, te invade con todo lo que tiene que ver con el producto de Barbie. Totalmente. Pero insisto, ¿qué representa esto desde el punto de vista del mercadeo, Jorge? Bueno, ahorita en este momento básicamente representa incluso un paso también para el cine, ¿no? Básicamente ahorita en este momento el cine también está pasando por un lado, digamos, de la historia un poco delicado. Porque bueno, si bien ahorita estamos en huelga, ¿ok? Con todo lo que está pasando con los actores de Hollywood, con los guionistas y bueno, también Oppenheimer se está estrenando también el mismo día que ella, ¿no? Entonces, básicamente creo que en el momento exacto de la historia, pues no solamente está marcando un punto positivo para que el cine se recupere de todo lo que ha venido sucediendo, sino además también a que, oye, hay que unirse como actores, hay que unirse con el gremio, hay que unirse también como que al área también de lo que son los cines para que no mueran y el streaming no los aplaste, ¿no? Entonces creo que yo rescato también ese punto de todo esto que está pasando y realmente hasta el día de hoy, pues también digamos que no ha ido a un punto favorable tampoco para todo lo que son los guionistas y los actores por todo lo que está sucediendo. Pero sin embargo, pues al ver las ventas de lo que ha generado Barbie y Oppenheimer, pues creo que romperon récord, pues es prácticamente como si fuese en unas películas como las de Marvel, ¿ok? En las que hay taquillas de cine. Entonces creo que es un momento importante porque no solamente vemos a nivel publicitario todos los esfuerzos que están haciendo todos para que se haga, pues obviamente otra vez, digamos, invoga a los cines, sino también un poco de solidaridad con todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en Hollywood. Sí, y bueno, las cifras hablan de más de 200 millones de dólares, tan solo en su primer fin de semana de estreno. Ya esto significa muchísimo y se espera que sea, sin duda alguna, la película más taquillera del año, ¿no? Por encima de incluso de la propia Oppenheimer y de South of Freedom, que fue la gran sensación, digamos, atracción sorpresiva de la temporada de cine. ¿Qué hizo el equipo de la película y de la productora de Barbie que esto llegara a este punto? A este punto. Bueno, cosas como hasta este. Yo hasta le pedí la lata a mi esposa cuando fue porque la vamos a ver por... Yo la voy a ver por primera vez y ya la voy a ver por segunda vez. Ah, ya la voy a ver. Sí, sí, sí. Yo aquí tengo hasta la latica y todo que me impresionó y dije, voy a mostrar en el envío porque qué impresionante que hasta una limonada tiene ya la varia. O sea, creo que lo primerito fue obviamente hacer su página web, hacer todas las alianzas incluso con los actores y cómo ellos incluso se acoplaron a la publicidad. Ahorita en este momento en la mañana dije, voy a ver si todavía está disponible la publicidad porque uno puede buscar la publicidad pública en Meta, en TikTok. Ustedes pueden poner Library de TikTok o Library de Facebook y ustedes pueden ver la publicidad que está pagando, ok, las plataformas por ello. Y Barbie ahorita, por ejemplo, chuteó. O sea, como que digamos que ya bajó todas sus publicidades, pero sin embargo me puse a ver, ok, vamos a ver si Ford, Airbnb siguen sus publicidades y siguen latentes. Entonces quiere decir que básicamente ahorita están apoyándose en todo lo que son sus aliados comerciales, ¿no? Entonces, pero el secreto estuvo en eso. O sea, aliarse con toda esta gente, hacer su propio filtro, lanzarse toda la publicidad con Airbnb, con Aldo, con Crocs, con todo el mundo. O sea, ellos supieron perfectamente manejar la nostalgia. O sea, la campaña publicitaria incluso se basó en ello. O sea, en la nostalgia justamente de la muñeca, en su creación, en cómo ahorita actualmente está el boom, digamos, de todo lo que es el emprendimiento y el empoderamiento también femenino. Y eso hace que la película tenga un boom. O sea, de verdad que lo hicieron fenomenal. O sea, me da gusto también ver que Oppenheimer está también haciéndolo bien. No está compitiendo ni está, digamos, haciendo un boom mediático como está haciendo Barbie, sino que se está impulsando en ella. Incluso fíjate que de verdad las dos están trabajando en conjunto, porque realmente tú puedes ver también Barbie y puedes ver Oppenheimer el mismo día. Incluso hay como ahorita un movimiento que se llama, quiero que lo que noté aquí, Barbie y Hammer. Entonces, sabes, digamos que están haciendo hasta lo que son los diseños de ellos juntos. Entonces creo que han hecho una buena fusión y volvemos a lo mismo. Se unen por el tema de que el cine tiene que volver, ok, a, digamos, a sus taquillas y para que también los actores se impulsen y estén otra vez como que, ok, el cine por supuesto nos va a dar empleo y rentabilidad. Sí. Ahora, por ejemplo, en el caso de Oppenheimer, tengo entendido que ellos no invirtieron tanto en publicidad precisamente porque sabían que venía esta película y más bien se apalancaron, mejor dicho, se apoyaron en la publicidad de Barbie para lanzar una contrapublicidad. ¿Qué sabes de ellos? Oye, fíjate que no hubo tanto la contrapublicidad. Incluso Christopher Nolan al principio sí estaba un poco en descontento de que la película iba a estar en el mismo día y todo esto, pero fíjate que cuando vemos también las ruedas de prensa se contradice completamente a su primera postura porque dice que más bien está feliz y que obviamente la película, digamos, esté en la misma fecha a polla o al cine, entonces va más bien en proa que esto es en favor a ambos lados. Entonces, realmente ahorita en este momento, como está surgiendo todo y como se está viendo, ambas están en sintonía. O sea, no necesitan, ojo, no es que no necesita publicidad porque realmente también han hecho sus esfuerzos publicitarios, más bien excelente que tenga porque quieren llenar también taquilla, pero sin embargo, la película pues realmente lo que está haciendo es apoyarse de Barbie y pues obviamente la gente también va a verlo. O sea, digamos que también son, es unirte a tu aliado y no más bien echarse tierra. Creo que lo han hecho excelente, de verdad. Siento que han hecho una muy buena campaña a su manera. Mira, me causa gracia, Jorge, que las personas aquí, gracias en el sentido de que pues se generan ciertos y determinados comentarios, sobre todo porque dicen que todo esto está orquestado para opacar a la película Sound of Freedom. Sound of Freedom, pues yo lo veo un poquito alejado de la realidad. O sea, no siento que sea así. Sound of Freedom es una película que está allí y que por supuesto ya hemos recomendado ampliamente. No la hemos visto, lo he tenido la oportunidad de ver esta película, pero sé que por supuesto dice muchísimo acerca de una realidad que se vive hoy día. Pero el lanzamiento de Sound of Freedom no tiene nada que ver con el lanzamiento de estas otras dos películas. Más bien, de hecho, si te pones a ver, sí he leído que Tom Cruise estaba muy molesto por el que le lanzaron esta nueva película, quiero decir, la película de Barbie, justo a los 10 días de lanzamiento de su película de Misión Imposible, que se ha venido opacada, o se ha visto, esta sí se ha visto opacada, por el lanzamiento de estas nuevas, tanto de Barbie como de Openheimer. Una lucha ahí también de distribuidores y de grandes compañías de estudios. Bueno, realmente es que todos, y ahí desde el punto de vista también de, por ejemplo, lo que es la distribuidora y los actores, realmente para mí es algo positivo, ¿no? Porque, volvemos a lo mismo, si no, si sus esfuerzos publicitarios, que sí fueron, porque lo tuvieron, fueron exitosos, pues apodérense también de la onda Barbie, así como hizo Openheimer. O sea, básicamente tienes más gente que está yendo al cine, más taquilla vas a tener. Entonces lo veo tal cual, contrario a justamente algo negativo, porque realmente ahorita... Más bien es positivo. No sé cuántas personas aquí pueden decir que tienen tiempo sin ir al cine, el cine ya no es lo mismo después, el streaming es una realidad. Es que, por favor, o sea, si a mí me hubiesen dicho que la película es lanzada por la plataforma X, me quedo en casa y la veo en casa. Y yo tengo, pues por lo menos más, poco más de un año sin ir al cine como tal. Y ahora vuelvo precisamente por el lanzamiento de estas películas. De verdad que sí, hubo una motivación para ir al cine, ¿no? Cuando se generó una motivación. Lo que, obviamente, este impulso de mercadeo que se hizo a favor de Barbie ha impulsado a la gente a ir a ver al cine. Y estas otras muy buenas películas, otras opciones. Y la gente dirá, bueno, ok, voy a ver Barbie, pero también voy a ver el Sound of Freedom, también voy a ver Openheimer, también voy a ver lo que haya en cartelera en estos momentos. Que incluso antes era así, ¿te acuerdas? Que uno decía, bueno, hay una cartelera interesante, voy a ir una vez por fin de semana o dos veces al fin de semana para ver estas películas. Totalmente positivo. Y volvemos a lo mismo. No sé si tú has notado, y por lo que está también pasando allá en Hollywood, cómo Netflix, cómo incluso no se está produciendo nuevas cosas. Y justamente es por esto. O sea, recuérdense que hay una huelga también de por medio, hay unos atrasos incluso a nivel de producción. Entonces, créanme que esto es totalmente positivo para el entretenimiento. De verdad que ojalá que todos los millones y por haberlos recaudan para que nos dé más entretenimiento. De verdad. Exacto, porque al final quien sale favorecido, de alguna manera, claro, por supuesto, las compañías salen favorecidas, pero el espectador es el que sale favorecido. Al final el espectador tiene la decisión de escoger lo que quiera ver, ¿no? Exactamente. Y ya, exactamente, es así. Ya me están diciendo que porque voy a ver Barbie, no voy a ver salón, nos pido, bueno, y es que la verdad es que yo ni siquiera decidí. Aquí me dijeron, mira, compramos entradas para Barbie, o bueno, que íbamos, vamos a verlo, no hay problema. Totalmente, no hay ese carácter argumento. Lamento, si lo ves decepcionante, pero bueno, forma parte de todo, por Dios, no sé, no sé ver tanta mala vida por este tipo de cosas, la verdad es que no son nada trascendentales, no cambian el mundo, amigas. Ya verán las otras dos velos el fin de semana, el intercambio. Ya veré en qué momento las voy a ver, porque claro, quiero verlas, me llaman poderosamente la atención. Ahora, Jorge, lo importante de todo esto es que definitivamente es importante, es trascendental para acomodar lugar, incluso para un estudio de cine, hacer publicidad y sobre todo a través del teléfono, de las redes sociales, ¿no? No, mira, completamente, como te decía, ustedes pueden, y tú ahorita en el teléfono puedes poner Library Facebook, Library TikTok, y tú ves la publicidad paga que están haciendo estas marcas, entonces a veces uno piensa, no, estas grandes marcas no hacen publicidad, no necesariamente nada que ver. Y ahorita, alejada de la realidad, es que se están impulsando de, como te digo, de los actores, de las marcas, y es interesante porque ahorita se ve más. Tú, por ejemplo, que tienes un negocio y dices, oye, voy a hacer publicidad para mí, entonces tú le metes, digamos, dinero en la plataforma. Fíjate que ahorita con esto nuevo que están haciendo, te puede dar ideas de lo que puedes hacer actualmente. Impúlsate de tus influencers, impúlsate de las alianzas comerciales que tengan y hágalo en conjunto, como hizo usted, como están haciendo las películas. Barbie, ustedes métanse en el library y ustedes vean cómo lo están haciendo, pero fíjense que salen los dos. Así como estamos ahorita Sergio y yo, Sergio y JTP Director pueden hacer publicidad, sí, o pueden hacerlo solamente del influencer y el influencer habla de su marca. Entonces, esa ha sido la clave realmente a nivel de las campañas publicitarias y que le están poniendo mucho dinero y que está funcionando. Viendo las taquillas, están funcionando, los números nunca mienten, es algo que funciona, es algo que es más rentable, algo que tú puedes hacer perfectamente y obviamente no dejes de hacerlo. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, lo hablábamos hace dos semanas. El momento es ahora. Tú dices, ay, no, pero es que yo me veo muy chiquito, no voy a hacer publicidad. Mira, nada que ver. Haz publicidad, el que no está en la boca de todos no existe. Entonces, ahí hay rescato ese mensaje. Tienes que hacer publicidad y tienes que ser visto. Sí, 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 definitivamente. Es que quien no hace publicidad, pues nada, no llega, no alcanza. ¿Y esto para cualquier área, Jorge? Sí, no para cualquier área porque realmente, ojo, volvemos a lo mismo. Si en tu plataforma, en tu red social, está tu público objetivo, allí es, ¿ok? Y invierte donde está tu público y empieza a probar, ¿ok? Porque de verdad da resultados, da las pruebas que tengas que hacer para ver cuál es el más rentable y a partir de allí tú vas sacando justamente cuánto, en cuánto retorno inversión tú estás viendo, ¿ok? Pero definitivamente es algo que ahorita, en este momento, pues te va a poder hacer más con lo que ahorita acaba de pasar que estabas hablando ahorita de threats, que sí, ha bajado un poco, ¿ok? No es lo que esperábamos que, al principio, que fue hacia arriba, pero realmente eso ha actualizado también la información, hay datos mucho más certeros para targetear a las personas que tú quieres llegarle, ¿ok? Y eso es algo que tienes que, digamos, favorecerte. ¿Por qué? Porque recuérdate que la red social se va actualizando, la información, tus gustos, donde tú consumes también fuera de la plataforma, porque recuérdense que también te pueden rastrear si sabes configurar las cosas, ¿ok? Y digamos que al hacer esta nueva aplicación de threats, pues eso también nos ayuda a los anunciantes a entender mucho mejor quiénes son los que nos van a comprar nuestro producto o servicio. Entonces aprovecha ahorita, de verdad, si tú estás viendo esto, un rayito de luz que te ponga en la mente, porque de verdad que es el momento. Incluso julio ha sido uno de los mejores meses para la agencia a nivel de publicidad para los clientes y es por justamente todo esto que está pasando. Ahora, por supuesto que me llama la atención ya que estamos hablando de este tema de estas otras redes sociales. Entonces, ayer, pues, Elon Musk presenta su nueva marca, pues, le quiere cambiar el logo. Todo esto forma parte de una estrategia publicitaria, por ejemplo, me imagino, para llamar la atención de Twitter, ¿no? Sí, incluso fíjate que está bien lo que está haciendo porque es un rebranding. O sea, y está, digamos que, ok, y eso es lo que ha querido hacer incluso desde que tomó. O sea, él no quiere que Twitter sea el mismo. Ojo, hay que escuchar incluso a los que hacen vida en Twitter. ¿Por qué? Porque justamente ellos son los que mandan al final en la plataforma. Pero fíjate que los tuiteros se quedaron en Twitter. No se fueron. Le gusta la plataforma por los momentos, ok, hay que esperar porque esto puede cambiar de la noche a la mañana como todo, ok. Pero realmente este rebranding va a venir también muy cargado de una expectativa alta de Twitter y de ver qué está haciendo Musk. Entonces, me parece muy interesante también, incluso con, recuérdense que Meta se apropió de los hilos, ok, y digamos que fue un golpe también para Twitter. Entonces, hacer este rebranding también está interesante porque es, ok, yo le doy mi poder, ok, entonces le da autoridad incluso a Musk. Hay que esperar ahorita estos días a ver cómo se desenvuelve todo. Mira, aquí hay una persona que se llama A.B. Interpreter, creo, ¿no? Dice que trabaja desde su casa. No sé, amiga o amigo, no sé si es chica o chico, no logró descifrarlo. No sé si te gustaría preguntarle directamente a Jorge aquí en el programa. De pronto tienes el interés de hacerle esta pregunta a Jorge. Voy a tratar de conectarlo, porque para ver si quiere, pues, hablar. Ah, mira, según veo, son dos personas en una, Aura y Ken. Te voy a dar la opción, si quieres hacerle al aire, si no quieres lo entenderé y no tienes por qué hacerlo. Yo puedo hacer la pregunta que estás haciendo, pero me parece interesante lo que estás planteando. De pronto se lo puedes consultar directamente a Jorge a ver que si tiene el chance de conectarse a esta hora de la mañana con nosotros. Y ver también, también, pues, adoptar esta modalidad de poder hacer ustedes mismos sus preguntas. Bueno, creo que no se quiere conectar o por lo menos no pareciera estar. Voy a intentar una vez más, Jorge. Claro que sí, si lo invitamos. No, si no te hago yo mismo la consulta que ella tiene por aquí o él, porque, como te dije, son dos personas en una, Aura. Buenísimo. Y por lo que entiendo, pues, trabajan desde su casa. Ah, bueno, excelente. Ella te pregunta o él, no me doy abasto trabajando solo de referencia. Claro, me imagino que es como intérprete, no se abasto. Me da miedo anunciarme en redes porque no podría atender nuevos clientes. ¿Qué le recomiendas? Mira, lo que te recomiendo es ver tu modelo de negocio. Incluso todos los negocios deberían tener eso. Y las proyecciones también a futuros de cómo está surgiendo tu negocio, tus números. Entonces, tú tienes que analizar cada trimestre, incluso cada mes, cómo va tu negocio, cómo va creciendo. Y si en este momento tú necesitas contratar personal, pues, obviamente, hazlo. Porque vas, entonces, a seguir siendo chiquito. Entonces, algo que le decimos también a los clientes y que tienes razón en ese punto es, si tú ahorita activas publicidad y vas a causar el efecto contrario, pues, no lo hagas hasta que tú puedas estar preparado. Porque de nada sirve que hagas publicidad. Digamos que te vienen 30 clientes nuevos y más bien hay un descontento. Porque tú no los puedes atender. Es lo que me imagino que da miedo. Es lo que me imagino que da miedo. Correcto. Si está en ese punto, digamos que más bien es una persona bendecida porque está siendo exitosa. O sea, más bien es una persona que está preparada también para hacer publicidad efectivamente porque ya no se da abasto. Eso quiere decir que, oye, bueno, entonces vamos a arreglar la casa, vamos a contratar personal, vamos a ver qué es lo que necesitamos para también a nivel operativo, digamos, si eres producto, cuántos, cuántos, digamos, insumos necesitas, ¿ok? Para poder satisfacer a esta clientela, ¿ok? Y a partir de allí activar publicidad. Porque lo mejor que te puede pasar realmente es duplicar y triplicar tus ventas. Entonces, no lo veo de una forma negativa, sino lo veo de una forma positiva. Empieza más bien a arreglar la casa y luego, pues, a publicidad. No la hagas ahorita, obviamente, porque si no vas a causar el efecto contrario. Exactamente. Pero no puede dejar de hacerlo. No, es que realmente, mira, sí, él puede incluso, digamos, no quiero buscar clientes, pero puede hacer branding. Entonces, puedes también, digamos, hacer branding de tu marca, o sea, para que tus personas te reconozcan. No quieres buscar nuevos clientes. Bueno, entonces haz un branding, haz una publicidad para la gente que te sigue, para que se recuerde o que te frecuente, ¿ok? Que tú existes y estás allí. Entonces, no estás haciendo, digamos, un objetivo de, quiero venderte, quiero, ¿sabes?, que consumas mis productos. Y si no, ok, aquí estoy contigo, estoy acompañándote y mira mis cualidades. Entonces, digamos que el objetivo no es que estés buscando más ventas, sino estás buscando un branding. O sea, estás buscando que la gente sepa que tú estás allí. Eso puedes hacerlo. O sea, claro, porque recuérdate que la plataforma, digamos, en la que estamos ahorita, que es Instagram, no te da tampoco la exposición del todo. Entonces, haciendo publicidad, pues, vas a tener una mayor exposición. Mira, una buena opción pudiera ser, no sé si para este tipo de trabajo funciona, porque, pues, buscar la manera de que haya buenos comentarios en Google, tal vez, que funciona muchas veces, porque a veces uno coloca en Google, necesita un intérprete, y entonces inmediatamente te sale, o sea, vas viendo las calificaciones, ¿no?, en Google. O como, por ejemplo, esta persona que te escribe aquí, creo que es un groomer, por lo que leo en su cuenta, dice, ¿cómo recomiendas al pautar en redes que el algoritmo se encargue de seleccionar clientes potenciales, o uno mismo, o seleccionó uno mismo el radio de kilómetros a mostrarse en un lazón? Creo que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando de Google, ¿no? Va a depender, va a depender, por ejemplo, también de si tú eres local o tú quieres también vender tu producto ya masivo. Va a depender justamente de tu objetivo, la plataforma no sabe qué quieres, tú tienes que decirle tal cual, mira, yo quiero esto y esto y esto. Lo que sí te puedo decir es que ahorita la plataforma, el algoritmo es mucho más avanzado, y antes había que segmentar muy bien, digamos, para que el algoritmo entienda quién es, ¿no? Sin embargo, ahorita si tú haces el anuncio, el video, muy bien, y sabes que está perfectamente a nivel comunicacional, que comunica justamente tu mensaje y el público objetivo, el algoritmo tú lo puedes poner abierto, y tú solamente pones, digamos, lo que es los datos demográficos, y créeme que te va a ir también bien, porque ya la plataforma también entiende tu cuenta, ¿no? Pero eso es algo que tú tienes que testear. Entonces tú tienes que hacer públicos abiertos, públicos con intereses, públicos cerrados, públicos locales, públicos abiertos, tú tienes que hacer pruebas. Y volvemos a lo mismo. Prueba, 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 todo va a ser depende, 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 y cuando ya tú busques lo que a ti te funciona, ahí empieza, digamos, la innovación. Porque si algo te funcionó, ya tú tienes que empezar, ok, esto me funcionó, pero ahora como según esta idea que me funcionó, yo hago más ideas, porque obviamente las tendencias van cambiando. O sea, no es que tampoco te quedas con eso y ya todo un año haciendo la misma publicidad, no. Fíjate en la que perfectamente te está funcionando y te da rentabilidad, y empieza a innovar esa idea. Bueno, es importante tomar en cuenta de que uno tiene esta excelente opción de hacer publicidad a través de las redes sociales o de las plataformas digitales. Y yo te consulto, Jorge. Uno puede hacer eso uno mismo, es decir, o necesita siempre de alguien que te oriente para ello. O sea, por ejemplo, en tu caso, tú te especializas en eso. Pero, ¿es necesario buscar a alguien así como tú o uno puede hacerlo perfectamente uno mismo? Fíjate, dentro de la plataforma incluso de Facebook, ok, hay cursos gratuitos, igual que Google tiene cursos gratuitos donde tú puedes aprender perfectamente también. Sin embargo, te digo que para ahorrarte tiempo, el especialista, por ejemplo, digamos que nosotros hacemos educación y hacemos también el servicio, nosotros te ahorramos el tiempo, ok, de experiencia, o sea, ya rodar campañas todos los días, tener presupuestos muy altos, ok, hace que, digamos, te podamos dar luces de, hey, no hagas esto, ok, o haz esto según tu marca. Entonces, tú puedes aprender por ti mismo porque está público, o sea, tú puedes hacer los cursos porque perfectamente lo puedes hacer tú en MEPI, te puedes certificar igual que con Google, ok, pero si tú quieres ahorrarte, ok, esos, digamos, golpes en el camino, lo mejor es buscar un especialista en el área que pueda decirte, ok, mira, haz esto para que tengas un, digamos, un camino más verde y no tan lluvioso. Claro, 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 por supuesto que sí. Te pregunté de cuánto cobras, pregúntale directamente Luis, porque no creo que vaya a decir lo que el aire, cuánto cobras, yo no tengo ni idea. Va a depender, sí, va a depender, incluso siempre, exacto, siempre va a ser de tu caso, cuál es tu marca, háblame un poquito, si quieres escriban sin ningún problema. Claro. Yo, yo, Sergio sabe, yo soy intenso nivel, Dios, o sea, que te voy a escuchar, te voy a entender qué es lo que necesites y sin ningún compromiso perfectamente podemos hablar. Claro, claro. Bueno, de hecho, aquí alguien dice que si uno, si alguien está comenzando, este, o sea, le hace cuesta arriba, pues pagar este tipo de cosas, o sea, lógico. Lo mejor es al principio aprender por ti mismo también para que sepas cómo funcionan las cosas, porque qué pasa, si tú vas a contratar luego a una persona, ok, tú tienes que saber el lenguaje de lo que te está explicando, porque a veces parece chino, como que, ajá, entonces te empieza a hablar y tú dices, pero ya va, ¿qué está diciendo? ¿Qué se alcanza? ¿Qué se capta? Entonces, claro, es como todo en la vida. Un buen gerente tiene que saber por lo menos, ok, aunque sean los conceptos para entender perfectamente lo que la persona que está contratando le está haciendo. Así es. Incluso la configuración de tu cuenta, que siempre lo digo, a veces contratamos a personas y nos hacen la configuración, ok, de una manera incorrecta y, oye, después llevamos un contronazo. Entonces, tienes que entender todo lo que tú vayas a invertir, porque si tú no sabes en dónde estás invirtiendo y no sabes cómo funcionan las cosas, obviamente te vas a llevar también problemas y tropiezos en el camino. En el camino, claro. Bueno, Jorge, gracias. Sí, como siempre. Bueno, como siempre, no. Ahora estamos con Jorge cada 15 días. Gracias por esta oportunidad de conversar. Gracias por invitarme. Siempre hay temas interesantes de qué hablar. Por eso estuvimos hablando un poco acerca de esto que ha rodeado el mundo del cine en estos días, que siempre genera controversia, es inevitable, y sobre todo con una película tan particular como esta, Barbie. Fuerte abrazo, Jorge. Gracias. Igualmente. Gracias por la invitación y feliz semana para ti. Nos vemos todos. Dale, mil bendiciones. Gracias. Igualmente. Bye, bye.